Le damos la bienvenida a la ermita de la Virgen de Fátima. En el año 1580, Felipe II concede licencia al Madén para edificar una ermita dedicada a Santa Ana, patrona de la localidad, ubicada fuera del núcleo urbano. En el siglo XVIII, experimenta una remodelación para recibir al Santísimo Cristo de la Fuensanta, nombre que adquiere, según la tradición popular de la localidad, por la existencia de una roca con la forma de la cabeza de Cristo junto a una fuente cercana, bendecida en octubre de 1784 con la presencia del superintendente José Agustín Castaño. Actualmente está bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. A lo largo de su historia, ha sufrido innumerables transformaciones antes de tener el aspecto actual. Su arquitectura es de una planta de cruz griega que cuenta con dos pequeñas capillas laterales. Destaca en su fachada la portada central de ladrillo de tejera, rematada por un frontón de forma triangular y una espadaña. Este lugar es centro de devoción y peregrinaje habitual para los habitantes de Almadén, especialmente el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén desplazándose al siguiente punto de interés.